Acá nosotros queremos observar y condenar la actitud del Poder Judicial. Está a punto de cumplirse con enero de 2024 tres años de ese proceso. Resulta que recién se dan cuenta de que no procede por la vía ordinaria el juicio de la muerte que se ha dado en Sencati Guayani y por esa situación se declaran incompetentes. No es posible este tipo de situación. Nos parece que más es una acción política la que están tomando con la finalidad de que este caso quede en la impunidad, como han quedado el caso de la guerra del agua, la guerra del gas. Nosotros exigimos que el Estado, a través del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, puedan revertir esta acción. Porque sabemos la ilegalidad de las situaciones que se han dado el 2019 en octubre y noviembre y no es posible que tengamos que lamentar en este momento esta incompetencia de estos jueces, que en definitiva es una invitación para que no se investigue nadie y los casos queden en la impunidad. Gracias por ver el video.